Bienvenidos a los 12 signos del Zodíaco. Es momento de analizar cada signo en tiempos de confinamiento, pues el comportamiento ante la cuarentena no es el mismo para todos. Cada signo tiene energía única y un modo exclusivo de afrontar esta etapa. Comencemos en 3, 2, 1. Hay quienes dicen que los virgos son aburridos. Ellos dicen que son perfectos. El primer día de cuarentena Virgo ya tenía un listado de muebles que limpiar, los mejores higienizadores del mercado y cursos de las mejores universidades online para apuntarse y sacar la mejor nota y así comprobar una vez más lo aburridamente perfectos que son. Virgo, muy buena energía para esta semana. Aprovecha el tiempo en las actividades que te gustan y visítame mi página de Facebook Paola Sánchez Bolivisión. Por supuesto descarga nuestra aplicación Bolivisión Play. Paola Sánchez Bolivisión. Por supuesto descarga nuestra aplicación